De la A a la Z, con John Zamora, buscando historias y encontrando respuestas, de la A a la Z, dialogando y proponiendo, y cantando, de la A a la Z, con John Zamora. Este es el saludo musical aquí en De la A a la Z, el programa de entrevistas musicales con John Zamora, de Revista Z, con esta invitada supremamente especial, querida para esta casa periodística, Verónica Jiménez. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, cordial. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú y todo el equipo? Bueno, muy bien. Vemos a Verónica Jiménez en un plan que ella no tenía pensado, que es el plan de candidata a la JAL. Una circunstancia de la vida la ha puesto en esta carrera por la JAL, para una campaña, digo que menor a 20 o 30 días, tal vez. Correcto, así es. Bueno, vamos a explicarlo. Vamos a ponerlo más bien en términos de temporalidad. ¿Cómo llega Verónica Jiménez a la campaña del sargento Meléndez, quien era el candidato a la JAL que se inscribió? ¿Cómo fue ese encuentro de voluntades para que él fuera el candidato a la JAL y Verónica lo estuviera apoyando en su campaña? Bueno, John, con el sargento Meléndez venimos con un vínculo de amistad hace más de dos años. Él me venía manifestando sus ganas de aspirar por la localidad 2 y pues aprovechando ese don que tenía de servicio, sacamos adelante este proyecto. Salimos a las calles de la localidad 2 a principios de año, finales del mes de enero exactamente. Empezamos a visitar familias, a visitar casas, a visitar sectores y así empezamos a construir lo que hoy día es el proyecto L89. Bueno, ¿quién era el sargento Meléndez? En el momento en que tú lo conoces, ¿cuál era la trayectoria de él? ¿Qué sabías de él? Claro, el sargento Meléndez, pensionado de la policía en el grado de sargento, una persona con gran voluntad de servicio, siempre estuvo dentro de la policía sirviendo en participación ciudadana. Y una persona muy dada, muy conocida, quisimos aprovechar esa popularidad para sacar adelante el proyecto y pues así empezamos. Bueno, y llega el momento en que se inscribe la candidatura del sargento Meléndez con el aval del Partido Liberal para la JAL Localidad Nº 2 en Cartagena de Indias. ¿Por qué esa afinidad con el Partido Liberal? Bueno, primeramente vengo, mi familia viene del Partido Liberal, venimos levantando el trapo rojo desde mi abuelo hace muchísimos años, venimos trabajando y pues tenemos afinidad por amistades que tenemos y quisimos sacar adelante el proyecto con el aval del Partido Liberal. Bueno, y la campaña iba en su curso. ¿Cómo estaba la campaña del sargento Meléndez? ¿Qué estaban haciendo? Construimos familia, John. Nosotros basamos la campaña en vínculos de amistades. Visitamos desde Candelaria, La María, Pozón, Flor del Campo, hasta Los Corregimientos, La Boquilla, Punta Canoa, Arroyo Grande, Arroyo Hondo. Así construimos lo que hoy día es un proyecto muy humano, con mucho carisma, con mucha solidaridad y sobre todo con mucho amor. Bueno, hasta que llega una noche fatídica, una noche donde las balas asesinas llegaron y cobraron la vida de una persona y esas mismas balas impactaron al sargento Meléndez. Desde ese momento, ¿qué día fue? Hasta el momento de su deceso, ¿cuántos días pasaron? Bueno, desafortunadamente, eso fue el día 12 de agosto. Salimos de una gran asamblea que tuvimos con nuestros líderes y coordinadores de la campaña. Ese día, él estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada y en la hora equivocada. Y fue víctima, pues, de la tragedia y de la problemática más grande que está viviendo la ciudad de Cartagena, la localidad 2, que es la inseguridad. Fue víctima de un accidente por sicariato, nuestro amigo. Bueno, y cuando él fallece, la noticia, pues, acongoja a todo el mundo y también precipita la decisión de quién va a suceder o quién va a tomar las banderas del sargento Meléndez en adelante. Sí, John. Él estuvo en esa guerra por la vida. Era una persona, un guerrero de Dios definitivamente. Estuvo desde el 12 de agosto, un mes y 12 días debatiéndose, luchando, guerreando con una persona que incansablemente estuvo allí. Pero desafortunadamente partió. No pudo contra la lucha y se fue. Y, pues, bueno, decidimos en manos de todo el equipo, nuestros coordinadores, los líderes y la familia, sobre todo la familia que fue el actor principal para tomar la decisión de que fuera yo quien supliera, pues, en este momento el lugar de la candidatura de él. Porque, pues, era la persona idónea ya que tenía el conocimiento de todo el proceso y de todos los amigos que nos venían acompañando a lo largo de estos meses. Pero es que además, Verónica, en su trayectoria como psicóloga, como profesional, pues, también ha tenido un trabajo político, ¿no? No es una sustancia desconocida para ti. Así es, John. Vengo hace más de 12 años trabajando en el sector público, en la estructura y organización de campañas políticas, con unos mentores fenomenales, personas que me dejaron grandes enseñanzas y grandes conocimientos dentro del sector político. Y grandes amistades que me han apoyado y me han ayudado a continuar con este proceso. Bueno, ¿y en tu familia qué dicen? Porque ya sabemos lo que dijo la familia del sargento Don Meléndez. Vamos a entregarle las banderas, que sea Verónica la que continúe este proceso. Pero, ¿qué dice tu familia? Tu hijo. Bueno, John, él al principio, el niño es un niño de 8 años, estaba temorizado porque él no entendía la situación de inseguridad que llevó a que nuestro amigo, el sargento Meléndez, falleciera. Entonces, él tenía un poquito de temor. La familia, pues, aceptando la voluntad de Dios, definitivamente entendemos de que los propósitos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Ninguno decidimos que fuera yo en este momento, pues, la candidata. Al principio a mí también me costó un poquito entenderás de que la transición fue un golpe duro para mí, ya que venía compartiendo con esta persona hace más de siete meses, desde la mañana hasta últimas horas de la noche. Fue difícil, pero aceptando y enfrentando el reto, pues, con todas las ganas y con toda la disciplina y el compromiso que me caracteriza. Bueno, y Verónica ha tenido que asumir entonces el papel de candidata y llegar a las comunidades, reunirse y hablar como candidata. ¿De qué les hablas a las comunidades? John, estamos hablando de cinco ejes fundamentales que se basa al proyecto Sargento Meléndez L89. Uno, ahora mismo trabajando por la inseguridad de la localidad 2 y de Cartagena de Indias. Tenemos que trabajar de la mano con gobernantes que de verdad le metan el hombro a Cartagena. Cartagena no aguanta cuatro años más de inseguridad, cuatro años más de desgobierno, cuatro años más de abandono. Tenemos que trabajar por la seguridad. Tenemos que meterle toda la fuerza a proyectos reales que de verdad capaciten a personas para que estén las 24 horas del día velando por el bienestar y la seguridad de las comunidades. Dos, queremos fortalecer la economía popular a través del emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el sustento diario de los hogares. Tres, queremos fortalecer y promover espacios deportivos y culturales para nuestros niños y niñas y adolescentes. Cuatro, queremos impulsar las personas con discapacidad, la inclusión. Queremos que de verdad esos presupuestos y esos rubros que están dentro del Fondo de Desarrollo Local efectivamente lleguen a estas personas y que efectivamente puedan tener un sustento real y un mantenimiento para todos sus proyectos. Y por último, queremos que efectivamente nuestra localidad, que es la llamada Virgen y Turística, efectivamente tenga espacios turísticos donde se pueda fortalecer la economía popular. Eso es lo que estamos trabajando y esos son los proyectos que vamos a velar y vamos a ejercer esa sabiduría y ese cuidado y esa vigilancia para que efectivamente se cumplan dentro de la localidad. Bueno, te presento Bobby, Bobby Pérez, Tatiana, Johan Sebastián. Si tú estuvieras en la localidad 2 y la hubieras escuchado, ¿tu decisión es votar por ella o no? Yo voto de una. Enseguida. De una. Ah, claro. Tatiana. Doy el voto de confianza como candidato. Johan Sebastián, tú. Y como cantante también. ¿Ustedes están en qué localidad? En la Santa Clara, la 3. Ah, la 3. Tatiana, Bobby y Johan Sebastián. Es que además esto pasó, John, de ser un voto político a ser un voto de solidaridad, de amor, de apoyo, de fidelidad, de confianza y sobre todo un voto de testimonio de vida. Eso pasó a ser la campaña L89. Bueno, y también un voto con mucha esperanza. Así es. Eso es que ponerle color de esperanza a ese voto. Color de esperanza. Eso es lo que tenemos que ponerle porque vamos a llevarle una esperanza de vida y una luz de vida a cada uno de los hogares de la localidad 2 y de cada uno de sus sectores. Bueno, con Kenzie Producciones, con Bobby la tiene Johan Sebastián. Verónica nos va a deleitar con esto que es color de esperanza. Esperanza. Verónica nos va a deleitar con esto que es color de esperanza. Pintarse la cara Color esperanza Pintar al futuro Con el corazón Bobby contratada Contratada para Kenzi Producciones Lista para cantar Ella tiene ocupaciones de aquí hasta el 29 29 si Dios quiere Y los votos así lo deciden Será elegida al Pero mientras se posesiona Puede trabajar en Kenzi Producciones Allá hay jingles por cantar Hay que hacer coro Hay muchas cosas que hacer Multifacético Contratada Nos complace mucho Que esté aquí Verónica Una voz de abrazo Para toda la comunidad de la localidad Dos Una voz y también un abrazo grande Para toda la familia del Sargento Meléndez Que era la persona Que iba a encabezar este proyecto Las balas asesinas Lo impidieron Y ahora está Verónica Jiménez Enarbolando esas banderas Y bueno Con mucha interesa Con mucha valentía Adelante Y la invitación Y la invitación es que nos acompañen Yo en este 29 de octubre Marcando L89 Por un voto de esperanza De confianza De solidaridad De apoyo De amor De testimonio De vida Creemos fielmente Que tenemos el aval de Dios Que es lo más importante Ahora necesitamos los votos Y el apoyo de cada uno de ustedes Para sacar este proyecto adelante Bueno muy bien Verónica Jiménez Ha estado aquí En De la A a la Z A ella le decimos que Comenzamos con música Hemos continuado con música Y terminamos con música De la A a la Z Con John Zamora Buscando historias Y encontrando respuestas De la A a la Z Dialogando y proponiendo Y cantando De la A a la Z Con John Zamora ¡Gracias!